La Fuerza de Defensa Aeroespacial de Rusia modernizará y pondrá en servicio un antiguo radar en Crimea que fue parte del sistema ruso de alerta temprana hasta el año 2009. La estación en la base naval de Sebastopol estará plenamente operacional para facilitar datos a los militares rusos en el 2016, según afirmó este sábado el comandante de la Fuerza, el teniente general Alexander Golovko, citado por Osiskaya Gazeta. El radar NEP, la última modificación de la primera generación de radares soviéticos de alerta temprana, fue construido en 1968. Era utilizado para monitorear el espacio sobre el Mar Negro, el sur y centro de Europa, así como partes de Oriente Medio. Después del colapso de la Unión Soviética, se vio bajo la soberanía ucraniana pero siguió funcionando para defensa de Rusia bajo un acuerdo de arruinamiento. En 2009, Rusia canceló el acuerdo, que le costaba unos 1,3 millones de dólares anualmente, reemplazando sus funciones por un otro, el Boronev, de tercera generación, instalado en la ciudad rusa de Armavir. Ahora que la península se ha reintegrado a Rusia, la instalación obtendrá una segunda vida. El NEPR puede detectar lanzamientos de misiles a una distancia de 3.000 kilómetros. El Boronev cuenta con un mayor alcance, de 4.200 kilómetros, requiere menos energía y personal. La Fuerza de Defensa Aeroespacial también planea poner en servicio este año dos radares de tercera generación instalados en el enclave báltico de Kaliningrado y en la provincia de Irkutsk, este de Siberia, respectivamente. Este año también arrancarán las pruebas de dos radares adicionales del tipo Boronev en las regiones siberianas de Altai y Krasnoyarsk.